Hola amigos, hoy os traigo la receta de dos tipos de salsa, una es el tahini y otra es el hummus Como sabéis el tahini se hace utilizando semillas, vale? Entonces podéis usar diferentes tipos de semillas, ahora os diré cuáles utilizo yo, que son las de ajonjolí Que son las que más me gustan, pero se pueden hacer con semillas de lino, con semillas de girasol Las que más os gusten, porque todo esto se trata de disfrutar la comida y de estar bien nutridos y bien alimentados Y por supuesto reducir el consumo de alimentos animales, por el planeta, por la salud y por nuestros animales Así que ahora vamos a pasar a ver las dos recetas de hummus, otra receta que va con guisantes Esta que os he enseñado aquí es la receta tradicional de hummus Y si os gusta y os apetece que haga otra receta un poco más original que sería con guisantes Solo me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios y si me la pedís, las suficientes personas yo lo voy a hacer Así que nada, yo soy Esther del canal Step by Esther y vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para estas dos deliciosas recetas Necesitas dos tazas de semillas de ajonjolí o también se conocen como semillas de sésamo En el supermercado en el que yo las he comprado, las conocían como semillas de sésamo Estas ya vienen tostadas Así que vamos a ocupar dos tazas de semillas de ajonjolí o sésamo Las cuales puedes elegir con cáscara o sin cáscara Si vienen sin cáscara es porque no están tostadas Entonces habría que tostarlas de 5 a 8 minutos a fuego bajo en una sartén Sin dejar de mover tus semillas porque se te pueden quemar Y dejarlas enfriar 20 minutos posteriormente Y si ya las compras tostadas te puedes saltar este paso Que es lo que voy a hacer yo Yo me lo voy a saltar ya que mis semillas de sésamo o ajonjolí ya vienen tostadas Ahora vamos a transferir las semillas tostadas a una licuadora de alta potencia O a una procesadora de alimentos Y el otro ingrediente que vamos a utilizar va a ser aceite de oliva virgen extra También podéis utilizar otro tipo que tenga un sabor o una textura suaves Como por ejemplo el aceite de girasol Pero yo estoy ocupando aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas Así que voy a transferir las semillas de sésamo a una procesadora de alimentos potente Una vez que hemos transferido las semillas tostadas Vamos a tapar la licuadora Y vamos a procesar muy bien las semillas durante un tiempo aproximado de 2 minutos Una vez que tengamos esta consistencia pegajosa Para tu licuadora o procesadora de alimentos Incorpora todas las esquinas Para que se mezclen muy bien Continuamos mezclando nuestras semillas Y en este punto entonces es donde vamos a agregar nuestro aceite Yo voy a usar 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Porque no quiero emplear ni ocupar como demasiada grasa Pero si quieres que tu tahini sea todavía más cremoso Te recomiendo que uses 2 cucharadas adicionales a esta receta Es decir, tendrías que echarle 4 cucharadas soperas de aceite Como os comento yo solamente voy a emplear 2 cucharadas Depende de tu gusto A mi personalmente no me gusta usar aceite en exceso Una vez que has agregado tus 2 cucharadas de aceite Que pueden ser de oliva o de ajonjolí O cualquier otro aceite que tenga un sabor muy suave Como el de girasol Pues vamos a continuar mezclando Una vez que tenemos esta consistencia súper cremosa Entonces nuestro tahini o tahina ya está listo Si agregas más aceite Entonces tu tahini esté probablemente mucho más cremoso Pero el sabor no va a ser muy diferente No os podéis imaginar lo delicioso que es Yo soy fan número 1 del tahini Las semillas de ajonjolí o las semillas de sésamo Son muy altas en hierro y en calcio Entonces son una muy buena fuente de nutrientes Puedes conservar tu tahini hasta 3 semanas dentro del frigorífico Pero sé que se te va a acabar antes Porque puedes emplearlo sobre sándwiches, panes, hamburguesas Y todo tipo de recetas En realidad hay muchas formas en que puedes servir el tahini o tahina Como encima de calabacín, de zucchini, de manzana, de calabacita italiana, de lechuga Las opciones son muchísimas y son todas deliciosas Como veis es una especie de mantequilla Espero que esta receta os haya sido útil Y que la probéis porque os va a gustar muchísimo Porque el tahini es un alimento muy versátil Que puedes usar de un montón de formas diferentes Y con un súper montonazo de recetas que me encantan Como con patatas fritas o hamburguesas Que tenéis varias recetas en mi canal De hamburguesas veganas Para que lo puedas empezar a probar Y nosotros nos vemos a la próxima Pero antes te voy a enseñar una receta Para que lo puedas probar Que es el hummus Así que vamos a preparar nuestro hummus Y los ingredientes para nuestro hummus Van a ser los siguientes Aproximadamente 600 gramos de garbanzos cocidos 2 a 3 dientes de ajo El jugo de un limón 4 cucharadas de tahini o tahina Pasta hecha con sésamo o semillas de ajonjolí También se le llama mantequilla de ajonjolí Una cucharadita de sal Una pizca de pimentón dulce Una cucharadita de comino Un cuarto de taza de aceite de oliva virgen extra O del aceite vegetal que os guste Que lo tengáis a mano, ¿ok? Y medio vaso de agua Primero moleremos los garbanzos cocidos En una procesadora de alimentos O licuadora potente Junto con el ajo El aceite de oliva virgen extra El agua Y después de batirlo durante aproximadamente 2 minutos Agregaremos el resto Así que vamos a agregarle la sal 4 cucharadas soperas de tahini La cucharadita de comino El zumito de limón Y seguimos batiendo otro minuto y medio Para hacer una crema Si no os queda como una crema Entonces le metéis un poco más de agua, ¿ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando lo tengamos cremoso Ya está Lo probáis para corregirlo de sal o de aceite O algún sabor que os guste más que otro Este está perfecto para mi gusto Y para servirlo Lo ponemos en un plato Y desparcimos un poquito de pimentón Y un chorrito de aceite de oliva En la superficie Y ya está Es tan fácil Y está deliciosísimo, amigos Tiene un olor súper súper rico ¡Suscríbete! Podéis untarlo en pan pita, por ejemplo Comerlo con crudités Como por ejemplo crudités de zanahoria Si os gusta Con crackers de pan O como os encante También usarlo en hamburguesas veganas Perritos veganos Sándwiches Ensaladas La lista es infinita O en lo que os guste Así que si te ha gustado el vídeo Te invito a que te suscribas a mi canal En el botoncito rojo que dice Suscribirse Y si ya eres suscriptor o suscriptora Muchísimas gracias por formar parte De esta maravillosa comunidad Muchas gracias a todas las personas Que me apoyáis cada día Sois lo más grande del mundo Para mí Os amo Sed súper felices Y un favor que os quiero pedir A los suscriptores Es que Activéis la campanita Para que Youtube Os notifique cada vez que yo Suba un nuevo vídeo Y no os perdáis ninguna de las recetas Me podéis seguir en las redes sociales Como Step by Esther Por ejemplo En Facebook En Twitter O en Instagram Que es donde soy más activa Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y familiares Os amo Bye ¡Suscríbete al canal!